¡Corre, corre! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Pom! 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 Vamos a grabar la caída lateral. Caída lateral con tirabuzón. ¡Pom! ¡Al agua, a la cascada! en madrid río explota explota fernandón explota explota fernando díselo a la cámara que te está grabando me está jodiendo el oscar me pesa hasta las pestañas